América está en busca de un delantero y Canelo sería una opción. Canelo saldría de los diablos al final de la temporada. Las Águilas del América han tenido muchos problemas ofensivos en la presente temporada, y es por eso que buscarían un delantero goleador para la próxima campaña. De esta forma la directiva de Toluca quiere que la afición vaya al estadio. Uno de los posibles delanteros que podrían llegar a la Águila sería el argentino Alexis Canelo, que finaliza su contrato en junio de 2022 y Toluca no piensa en renovarlo. A pesar del mal momento que pasa, el delantero de Toluca podría llegar a las Águilas, pues es de los pocos equipos que podría pagar el alto salario que percibe con los diablos. Canelo estuvo cerca de llegar al América la temporada pasada. Hace dos temporadas Alexis Canelo fue campeón goleador del fútbol mexicano y gracias a eso muchos equipos se interesaron en sus servicios, incluido el América. Pero a pesar de tantas ofertas que recibió, no salió del equipo debido al alto precio que pedían por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!